Buenas tardes amables El Vidente es de Al Punto Por este su canal Telefuturo Canal 23 Don José Monegro Gavilán Bien Y un servidor Ramón García con ustedes Como cada tarde en el espacio 4 a 5 Con el análisis de la actualidad Noticiosa Nacional e internacional Llegando a ustedes A través de todos los sistemas de cables En el país Para el mundo El portal web de esta empresa televisora Y la señal satelital Muy especial Para los compatriotas Nuestros residentes En la gran urbe neoyorquina En Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra Ahí Nos vemos muy bien Con él y con la noche Nos sintonizan Saludos A nuestros compatriotas Y Blorings Exiliados Económicos No exiliados políticos Exiliados económicos Exiliados económicos Pero allá hay mucha gente Que ha ido a vivir No por razones económicas Familiares también Exiliados familiares Se han ido con su documento Bien Otros de clase media Se han ido Básicamente Buscando Comodidades Sobre todo para sus hijos Muchos se han ido Producto de ciertas situaciones Aquí de desorden En esta sociedad Que tú podrías decir Bueno No se justifica Pero a veces Cuando tú ves Que te meten En una serie De estandar de apagones Cuando tú ves Que sales a la calle Y lo que te encuentras Con un desorden En un semáforo Que te encuentras Que a veces Tú no puedes rebasar Porque yo no sé Cuántos chineros Cuántos vendedores De caña Y de coco Y de china Y un sin número de cosas Típico De dos siglos atrás Dice Bueno Pero Aquí en vez de avanzar En vez de avanzar Por un sendero De comodidades Lo que estamos avanzando Es un sendero de desorden Bueno Pero mira La foto que tú vas a ver Ahora en pantalla Esa foto que tú vas a ver Mira esa foto Que está en pantalla Eso desearían La gente de Manhattan Ya Del Bronx Del Bronx De esos estados De Estados Unidos Donde el problema No es tener un carro El problema es Donde usted Estacionar un carro Correcto Donde estacionar un carro Mira eso es Eso fue en Japón No, no Eso no es en Japón Eso es en un lugar Muy pero muy importante Donde la gente Está decidiendo Contribuir con el medio ambiente Con el uso De la bicicleta El uso de la bicicleta Eso es Budapest El uso de la bicicleta Para ahorrar combustible Para construir Con el medio ambiente Pero mira Cualquiera de aquí Que me viene Encuentra bicicleta Y les regalo Una bicicleta Nueve cita mañana Porque la cantidad De bicicleta Que hay ahí Y eso fue lo que asistieron A esa actividad Entonces Eso mismo Desearían Quizás Muchos Dominicanos Y de otras Nacionalidades Residente Residente En Manhattan De este espacio Al punto Telefuturo Canal 23 Mira Ramón No quisiéramos Que entráramos En los temas fuertes Ajá Sin Sin desde este espacio Mandar Nuestra más sentida condolencia ¿A quién? A la situación en Nepal Estamos hablando De más de 3 mil De un terremoto 7.8 Que hasta la fecha Lo que han podido rescatar Ya Hay más Tú sabes que muchas veces Esas cifras son Son conservadoras Para no levantar Ciertos revuelos No solamente en el país Es un país En el Himalaya Allá por el monte Eber Por allá En la parte alta Del mundo Y se dio esa situación Que cuando yo veo eso Digo Bueno Que Dios nos ha reconfesado Si aquí viene Una situación como esa Aquí donde no hay Una rigurosidad En la construcción En este país Bueno Lamentablemente Y lo otro Y lo otro es también El En el caso de Chile Ah si Ahí va a decir Que si Manuel Lo consigue una foto De las cenizas Las cenizas Que están emanando De ese volcán Que tenía mucho 41 años tenía Inactivo Inactivo 41 años Inactivo Y ese huracán Perdón Ese volcán Ese volcán Comenzó A emanar Cenizas Significa que está Ardiendo Por suerte No ha comenzado A derramar Lava Parece que eso es posterior Pero eso ha causado Graves daños Al turismo Una ciudad Una ciudad Muy importante Del cono sur Que es Bariloche 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 Eso es una ciudad Turística De Argentina Argentina y Chile Son países fronterizos 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 Y se esperaba Hoy No tengo informe De que ha ocurrido Pero se esperaba Que hoy Cayera Lluvia Lluvia En Chile Y si caía lluvia Con toda esa ceniza Que hay Regada La consecuencia Mira ahí está En la foto La consecuencia Paleando No nieve Sino cenizas La consecuencia Podría ser impredecible Porque todas esas cenizas Y la lluvia La lluvia no podría ayudar No, lo contrario Perjudica Todo eso Convertiría esto En una gran masa De lodo De lodo De lodo Y podría compactar Compactar esto Porque son cenizas calientes Cenizas calientes Fácilmente se solidifica Al ser tocado Por el agua No, esa ceniza Que trae Al ser tocado Por el agua Esa ceniza caliente Se solidifica Entonces Se esperaba eso Que cayera No pensaba Como ese era un fuego Un aguacero Que le cayera al volcán Lo iba a apagar No, no, no No, no Esto es lo contrario Lo contrario Lo contrario Esperemos que La hermana República de Chile Que Monegro La ama mucho La quiere mucho No tanto por lo de Chile Y por lo de Rusia Por los merlots Por los vinos Por los casilleros del diablo Por los fronteras Y a un tocayo suyo Le gusta Por esos vinos Un tocayo suyo Que se cepilla Con vino Merlots Sí Ah Rey Fiel seguidor Entonces Esperemos que Chile Pueda superar Esta situación Un volcán Es impredecible Claro Es impredecible Como terremoto Se puede Se puede Que sabe Buscar medidas Pero Y se puede tranquilizar Pero quien sabe Que se hace erupción No 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 En pocos días Lo más Lo más que pueden hacer Pues tú sabes que Hay volcanes Como lo hay en México Lo hay Creo que en Ecuador Perú Guatemala Que parece que Frecuentemente En un ciclo de años Relativamente corto Pues ya están preparados Esperándolo Ya Pero este Como decíamos Tenía 41 años Que no No hacía erupción Y no le queda más A las autoridades Que desplazar a la gente Porque que va a hacer No lo voy a detener Pero eso fue En la década de los 70 73 Por ahí fue 74 Que hizo erupción La última vez Bueno 73 Aproximadamente Pero te quiero decir Que después que eso dice Voy para allá No le queda más Que desplazar a las personas Que están ahí Ver si por lo menos Si hay ganado Movilizarlo Ya Si hay alguna cosecha Que se pueda recoger Y da tiempo Porque no puedo hacer más nada ¿Tú sabes por qué Fue que hizo erupción En el 73? Sí Por el golpe de estado De Pinochet Salvador Allende Ahí la madre naturaleza Estaba incómoda Incómoda Muy incómoda Y respondió Con esa erupción Tú estás politizando La naturaleza ahora Respondió Con esa erupción Mira yo quiero saludar A un gran amigo Un colega periodista Lo aprecio bastante Un gran amigo Que está En el espacio Que sigue a este Mi amigo Don Freddy Sandoval Hoy está de cumpleaños Está de cumpleaños Así que Mi más sincera Felicitaciones Para Don Freddy Ya ahora duramos Muchos días Sin verlo Porque él llega Siempre después Que nosotros Nos hemos retirado Porque está En este preciso momento Está en la radio Esperamos Esperamos Que el equipo Con Luisín Mejía Le tenga un bizcochito Por ahí Sí seguro que sí Que le harán algo Bueno Pero vamos entonces A lo que Mira hay una situación Hay una situación Que queremos decirla Antes De entrar al tema político La intersección De la avenida 27 De febrero Con privada A dos cuadras De aquí Tres cuadras De aquí Va a estar cerrada Totalmente ¿Por qué? Porque la construcción Del paso a de nivel Avanza A ritmo acelerado Entonces van a tener Que hacer la excavación Justo encima De la intersección Va a ser una excavación Que se ha venido haciendo A ambos lados Y se había salvado El pedacito ahí Donde cruza la privada Y la 27 De febrero Pero ya Los trabajos llegaron Al punto Donde hay que hacer Obligatoriamente La remoción De la tierra Que está ahí Para concluir Los trabajos Por lo menos De excavación Del paso a de nivel Prontamente El Ministerio de Obras Públicas Dará respuesta Con quizá Un puente Leve ahí Metal Pero por lo menos Por estos días Va a estar cerrado Totalmente La 27 De febrero Con privada Hay una ruta A seguir Que salió publicada Hoy En los periódicos Matutinos Del país Para la persona Que reside En los alrededores Ya saben Mis amigos Que residen por ahí Mi amigo Deli Erasme Bueno Tendría que buscar Otra ruta alterna Para poder llegar A tu casa Deli Porque ya Esto va a estar Totalmente Cerrado Cerrado Reitero No será Por muchos Por muchos días Te sugiero Monero Que vayamos a la pausa Comercial Para que regresemos Entonces A tratar El plato fuerte Del día Del día De hoy Que ha pasado Que ha pasado En el panorama Político Nacional Que ocurrió Ayer En la convención Del PRM Y que significa Esto De cara ya Al proceso electoral Del 2016 En breve Hablaremos sobre esto De regreso Con más De al punto Don José Monegro Gavilán Y un servidor Ramón García Monegro Y ayer Se celebró La esperada Convención Del partido Revolucionario Mayoritario PRM Tal y como Se había pronosticado El sector Del ingeniero Agrónomo Hipólito Mejía Domínguez Quedó Bien atrás Bien atrás 70-28 70.38 Contra 28 Bien atrás Y ese era El empeño Que tenía Lo que yo había dicho Aquí Murió a veces El empeño Que tenía Héctor Guzmán De que no se Celebrara La convención ¿Tú recuerdas Que lo dije Varias veces? No quería Hipólito No quería Convención No la quería Por ahora Porque los numeritos No le cuadraban No le cuadraban No le cuadraban Ayer Existieron Se dieron ciertas Fallas técnicas En el sistema De cómputo Que se había instalado La asistencia No fue La esperada Se mintió Al país Y no se le puede Mentir A un pueblo Como este Que sabe Muy bien Cuando se mueve Una primaria Cuando se mueve Una elección Decir Que más de Dos millones De personas Estaban habilitados Para votar En el padrón Del PRM Es una mentira Más alta Que el pico Duarte Monero Más alta Que el pico Duarte La gente Que acudió A votar A esta convención A esta contienda Interna Para elegir El candidato Presidencial De una fuerza Política Importante Del país Pues Quizá Unos 50 60 mil Personas Pero fueron Gente a votar No importa La cantidad Que sea Lo importante Es que De esa cantidad Poco o mucho Más de un 70% Decidió Darle vacaciones Definitivas A Hipólito Mejía Domínguez Estaba de vacaciones Y ahora le acaban De dar Vacaciones Definitivas Porque me imagino Que los asesores Políticos Los familiares Del ingeniero Alonso Mejía Domínguez Después De esta Aplatante Derrota Y con más De 75 años De edad Le dirán Basta ya Basta ya De canso Te queremos En casa Como amigo Te queremos En casa Como familiar Pero el retiro Se impone Y después De una Tercera Derrota Dos elecciones Nacionales Dos elecciones Nacionales Y una Interna Como ahora Entiendo Que dice Un refrán Popular Montero Monegro Que a las Tres son La vencida A las Tres son La vencida Hipólito Mejía Domínguez Perdió Aplastantemente Las elecciones De Leonel Fernández En el 2004 Cuando intentó Relegirse Perdió Una elección Que la tenía Ganada Ganada El 2012 No vamos a decir Aplastantemente Danilo Medina Pero perdió Y el que pierde Perdió Y ahora Pierde Una tercera Vez No le dieron Oportunidad De ir A las Elecciones Nacionales Se quedó En la Interna Se quedó En la Interna De su Partido Ahí se Quedó Pienso Que el Joven Político Luis Rodolfo Abinader Coronado Tiene Que conformar Su equipo Fortalecer Su equipo De campaña Encontrarse Con su Gente Muy bueno Muy bonito El gesto De Hipólito Mejía Domínguez En el día De hoy De ir A felicitarlo A saludarlo Al comando De campaña De Luis Abinader Ahora Veremos A ver Si ese Abrazo Si esas Palabras Realmente Fueron Sinceras Bueno Mira Yo creo Ramón Que Independientemente De que Para muchos No lleno Las expectativas De De la Convención Del PRM Sobre todo Sobre todo Conociendo Conociendo Cuando el PRD Estaba en su Buena Que sus Procesos Parecían Elecciones Nacionales Hay que entender Que el PRM Es un Desprendimiento Del PRD Igual que Si el PLD En los Últimos Años Sobre todo Después del 2004 Para acá Todo su Proceso Interno Parecen Elecciones Porque lo Que demuestra Esas elecciones Son la Fortaleza De un Partido En una Coyuntura Determinada Ahora bien Yo creo Ramón Y hay que Darle El beneficio De la Duda De que Tal como Dijera La Doctora Milagros Ortiz Bos Este fue Un Padrón Cerrado Ellos hicieron Su padrón En el cual Me imagino Que fue Cruzado Por la Comisión Organizadora Cada Proyecto Tenía Su Padrón Para Para evitar De que Le metieran Gato Por liebre Como dicen Popularmente Y de eso Dos tantos Casi dos millones Y pico De De Inscritos Según ellos Pues Podríamos considerar Que la votación Muy baja Ahora bien Yo creo que El problema No está en esa Votación baja Si Si hacemos Una mirada Retrospectiva Ramón A lo que fue Las elecciones Donde salió Electo Leónel Fernández En el 1995 Tú sabes Cuántos organismos Partidos en ese momento No partidos Organismos Cuántos organismos Con derecho a voto Eran Nacional Internacional Eran 850 organismos Si tú multiplicas Si tú multiplicas Y tú eres Conocedor del partido Que había Comités de base Que tenían 4 5 7 Y tiraba Un promedio De 5 Te podía Te podía Dar De que con derecho A voto Votaron 5 mil Personas Y 9 Es verdad que 5 mil Personas En ese momento No era una cantidad Representativa No lo era Como quizás tú Podrías decir Que esta hora Esta votación Que sacó el PRM Que sacó Luis Sabinader No era lo suficientemente Representante Sin embargo Depende como Ese partido Pueda movilizar A esa candidatura Como pueda movilizar A la demás candidatura Porque en el caso Del PLD En aquel entonces No solamente Estaba en juego En aquel entonces Estaba en juego Solamente la presidencia La vicepresidencia Ahora El reto Del PRM Es De la elección Ahora Elegir su candidato Vicepresidencial Sumado A casi Más de 4 mil Puestos Selectivos Tanto congresionales Como municipales Que van a estar en juego O sea que Todo depende Como Como El PRM Sea capaz De ir a traer Un abanico de fuerza En la oposición Para enfrentar La poderosa maquinaria Que se representa El partido De la violencia Pero lo que quiero decir Es Ramón Que mucho cuidado Mucho cuidado Porque en política En política No siempre No siempre Un enemigo pequeño Que tú lo veas pequeño No se puede No No siempre Es insignificante Es como te digo Todo depende De como esta gente Sea capaz Sea capaz De aglutinar Un abanico de fuerza Que creo Que sectores De la sociedad civil Estaban apostando A esto Apostando a esto Y tú nada más Tienes que ver Los análisis De muchos comunicadores Tanto Del punto de vista Verbal Como del punto de vista Por escrito Donde hacían alusión A eso Que Abinader Si bien es cierto Que no tiene Ese magnetismo Que no tiene Ese carisma Que hay que reconocer Que tiene Hipólito Mejía Que no hizo campaña Hipólito Mejía No hizo campaña Y en medio de eso Hubo dos Dos declaraciones Que fue aquella Que En la cual Él dijo Que No 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 desdice De un precandidato Sino de lo que Significa eso Para su partido No solamente Para él Por querer decir Que si Danilo Medina Era el candidato Él se iba Paragurado A sembrar yuca Porque no iba A enfrentar Esa candidatura ¿Qué quería decir Con eso? No se estaba Refiriendo A Hipólito Mejía Se estaba Refiriendo Que Esa candidatura Si era Danilo Medina Según Hipólito Mejía Era tan fuerte Que no había Nada que buscar Y lo otro Fue el asunto Con El Max De la comunicación Que le envió El embajador De los Estados Unidos Que para mí Eso fue lo más Insignificante Para mí Lo que él dijera Sobre el caso De la reelección Siendo él Un precandidato Y siendo él De los fundadores De este partido Deja mucho que desea Lo que La carta que le envió El embajador De los Estados Unidos La respuesta A lo que había dicho Bueno Pero Tú tampoco Puedes obligar Nadie Ni sea embajador O no sea embajador No importa el país Que sea Puedes obligar Que tú tengas Un punto de vista Sobre tal cosa Claro Así como Hay que respetarle Siempre que no Ataña a los morales Sus acciones Hay que respetárselas Pero lo que sí Hay que censurar El embajador Es el titular Que está en el periódico Si quieres muéstras A los amados Eso Vamos a ver Porque Aquello fue Aquello fue Una intromisión Que estoy seguro Que si Juan Bos Hubiese estado activo Y candidato Eso si Hubiese respondido En los asuntos internos De los países Que tienen relaciones Diplomáticas Con Estados Unidos Estados Unidos No es quien Para expresar A través de su embajador Esto Los países son libres Y soberanos Cada país Se da la ley Que entienda De la constitución De la reforma Si procede Si o no Eso es competencia De nosotros Los dominicanos A través del sistema Político Que existe Aquí en el país Los dominicanos Los ciudadanos Elegimos representantes Diputados Y senadores Le damos el poder A esta gente En el caso De los que están Le hemos dado poder Por seis años Entonces Esos son Los representantes Nuestros Los representantes Del sistema De político Existente En el país Que decide Si reforma Si o no La constitución Dominicana Entonces No solo No solo Se ha referido El embajador A las pretensiones De reformas Constitucionales Dominicanas Sino A varios países De América Latina Que se ha Se ha sometido A un proceso De reformas Constitucionales Muchos de ellos Para retablecer Relaciones Pero que ha sido Ha sido muy puntual Porque básicamente Se ha dirigido A países Como el caso De Bolivia Como el caso De Ecuador Como el caso De Venezuela Que son países Que han tenido Una beligerancia Hacia la política Norteamericana No hacia el pueblo Norteamericano No hacia la política Norteamericana Pero Donde radica La doble moral Que siempre Ha caracterizado A los Estados Unidos En gran parte De su política Primero Esa exclusividad De algunos países Pero con lo que Ha sido su historia Porque cuando Ellos fijaron Posiciones Con las relaciones Abiertas Del doctor Joaquín Malaguer Que fue un servil De los intereses De ellos Aquí en la República Dominicana Nunca Y cuando sus intereses Entendían Que peligraban ¿Quiénes fueron Los que promovieron Las reformas Constitucionales De 1994? Estaban ellos aquí Bueno pero te dirá El embajador Breus Que él estaba aquí En ese entonces Y que en ese entonces No gobernaba El partido demócrata No pero que lea Que lea Porque esta es una posición Esta es una posición Neocolonialista La cual rechazaron Claro claro Porque así por ejemplo Cuando en un momento De crisis En los Estados Unidos Se le permitió A Franklin Delano Roosevelt Relegirse cuatro veces Porque entendían Que era la vía política Para la cual ellos salían De la situación En que estaban Eso puede hacer Cualquier país Puede ratificar Pero tal como tú decías Ramón Cada país tiene derecho No solamente A decidir Sobre lo que es Su modelo Electoral Sino su modelo económico También Su modelo político Para eso existe La soberanía La soberanía De los pueblos Básicamente Y mucho menos En estos tiempos En esta semana El embajador Si tenía ese criterio Debería haberlo reservado Porque mañana Se van a cumplir 50 años De la segunda intervención De Estados Unidos En los asuntos internos De la República Dominicana Ahora lo que sí Esa intervención De los Estados Unidos Aquí en la República Dominicana Hará mañana 50 años 50 años En 1965 Todavía la población Dominicana La tiene fresca ¿Por qué? Porque vinieron a impedir El triunfo De ideas De ideas El triunfo de hombres Que propugnaban ¿Por qué? Por la vuelta A la constitucionalidad La vuelta al poder El profesor Bosch Si no vienen Los 42 mil marines Estadounidenses Aquí Invaden el país Llegaron por el muelle De Heiner Quizás La situación política Dominicana Fuera otra cosa En estos momentos ¿Por qué? Porque ya los Constitucionalistas Tenían la batalla Tenían el buey Agarrado por los cuernos Tenían todo Bajo control Y llegaron Esos 42 mil marines Y violaron La soberanía Dominicana Inició un proceso No se sabe Cuántos dominicanos Murieron Por balas Asesinas Yankee Norteamericana No se sabe Cuántos murieron Pero la observación Mía No se sabe Cuántos murieron Porque mañana Nosotros vamos a tener Un programa muy especial Sobre eso Pero mira una cosa Pero que llama Mucho la atención Que justamente En la víspera De eso Pero mira Mira que Mira que Mira que Me llama la atención Y por eso hay que decir Que Fidel Es grande Por eso hay que decir Que Juan Bosch Fue grande Y por eso hay que decir Que Chávez Fue grande Mira lo que dice Aquí Embajador Brechner Ratificó la posición De Estados Unidos En una reunión Que sostuvo Con personalidades Y que estaba Domínguez Brito El procurador El procurador general ¿Tú sabes Que lo que pasa Aquí hay muchos Lambones Mucho politiquito Mucho politiquito Que así Como Juan Bosch dijo Que inmediatamente Se fue al PRD Inmediatamente Peña Gómez fue Y le llevó Le arrodilló La cúpula del PRD A los liberales De Washington Así mismo hay mucho En el PLD Que lo que quiere Estar metido En la embajada Y lo que quiere Estar lambiendo Y por eso no se respeta Y por eso no lo respetan ¿Por qué? Porque Él ¿Qué ha dicho Sobre la reelección El procurador general De la república? Públicamente Que la apoya ¿Verdad? Sí Entonces Para mí Para mí Eso es más Que trujárselo en la cara Tú puedes estar seguro Porque él estaba pendiente Que Domínguez Brito Se refiera a eso ¿Voy que no se atreve a hacerlo? Que no dijo media palabra ¿Voy que no se atreve a hacerlo? Comerciales Y regresamos de inmediato Con más De al punto De regreso Con más De al punto Bueno Y entonces Ya en otro Otro color De partido político Que tenemos que ver Después de ver El partido de Y del loguito Que aparece el PRD Que es el partido de El revolucionario mayoritario Ese es el logo Ese es el logo de ellos Es moderno Perdón Para arriba En principio era mayoritario Pero es moderno Se quedó con moderno Mira Está la situación Del partido de la liberación dominicana El viernes Supuestamente Supuestamente Porque Hay que especular Se efectuó una reunión Entre los dos grandes líderes Del PLD Donel Fernández Y Danilo Medina No hay nada oficial No se ha dicho Nada oficial Se tiene proyectos Pautada Una segunda Y posiblemente Última reunión Para solucionar El impasse Que hay El distanciamiento Que hay Entre los dos Grandes líderes Del PLD Esta segunda reunión Está pautada Supuestamente Para este jueves Este jueves Donde ya Estará listo El proyecto De ley El anteproyecto De ley De convocatoria Para la reforma Constitucional Que es lo que han estado Redactando Porque la propuesta De reforma Constitucional Y eso está listo Eso está ahí Pero El que conoce bien La forma En que se reforma La constitución Sabe que primero Hay que aprobar Un proyecto De ley De convocatoria A la asamblea Nacional Para la reforma Constitucional Esto tiene que ser Sancionado De manera Paralela Por ambas Cámaras En legislativa O sea Primero aprobado Una cámara Luego otra cámara Y luego ir Al poder ejecutivo Para su promulgación Entonces Se convierte en ley Ya la convocatoria A modificación Constitucional Entonces ya Se convoca En este caso El presidente De la asamblea Nacional En este caso Una presidenta La presidenta Del senado Don Cristina Lizardo Convoca A los asambleístas Para iniciar El proceso De reforma Constitucional El cual Dice asesión No debe concluir Hasta no agotar Los puntos Que se van a discutir Como reforma Constitucional Pero Me adhiero A lo que dijo Un amigo Aquí en el estudio El partido Elías Ruiz Matú La fuente El amigo Claro Claro Los periodistas No enseñaron A citar la fuente Al menos Que la fuente No diga Pues mira Es el anonimato Hay que cuidar El medio Y nosotros Más o menos Teníamos esa idea También El partido De la liberación Dominicana Su dirigencia Comité político Debe verse En el espejo Del PRD En el año 1995 El PLD Como de costumbre Fue el primer partido Político En elegir candidatos Eligió Al joven Político En ese entonces Leonel Fernández Reina Después de una primaria Bastante tortuosa Porque habían cuatro O tres Tres precandidatos Dos viejos Robles del PLD Norjo Botello Euclido Gutiérrez Dos viejos Robles Y un joven Político Novato Que no había sido Ni suplente De regidor Ni suplente De regidor Había sido Ese joven Ese joven Político Ganó Esa primaria Con un 92% Si mal no recuerdo ¿Verdad? Un 92% De Leonel Fernández ¿Qué sucede? Yo en ese entonces Hacía radio En la desaparecida Radio Wow Informe 89 Junto a Charlie Núñez Y otras personas más ¿Cómo? ¿Cuál fue el mote Que le buscó La dirigencia Del PRD A Leonel Fernández? ¿Sabes qué le buscaron El mote? El pollito El pollito El pollito El pollito Que ellos le llamaban De manera despectiva En 16 meses Demostró Lo que es hacer política Con consistencia En 16 meses Enseambró todo Y ganó las elecciones Ganó las elecciones Del 1996 Convirtiéndose En el primer presidente De las filas Peledeístas ¿Por qué? Porque el PRD Estaba perdiendo tiempo Perdiendo tiempo Sumergido En graves Contradictos Menciones Como de costumbre Y no buscando El lado El lado bueno De las fuerzas políticas Que ellos estaban combatiendo Que era el partido reformista Herido Herido Muy herido ¿Por qué? Porque le habían despojado De dos años De gobierno Al presidente Balayer En este caso El PLD Debe ver Al PRM Como ese En la forma Que veía El PRD A Leonel Fernández No me desprecien Al joven Luis Rodolfo Abinadel Abinadel Coronado No lo menosprecien Con poco Con mucho voto Con poco O mucha participación Es candidato A la presidencia Un país Político Eminentemente Político Como la República Dominicana Que le gusta Que le gusta Mucho Respaldar Apoyar A las víctimas A las víctimas Un vacío Político Enorme Que hay aquí Porque el Partido Reformista Es una maquinaria Política Ya sin repuesto Se daño Tercera Por accidente Nadie quería ser Candidato A senador En Santiago En 2002 Porque Dominguez Que ahorita ganaba Y él dijo Bueno pues yo lo cojo Senador de la República Senador de la República Han vivido de la educación La educación superior Han vivido del negocio turístico La familia Abinadel Coronado De eso han vivido De eso han vivido Veremos a ver Que ocurre Si la elección ya Sin trauma Del candidato presidencial Del PRM Le sirve De motivo Al PLD Para concatenar Unir sus fuerzas Y batallar En las elecciones Del próximo 16 Monero Mira Tú planteabas algo Sobre Sobre la elección De Leonel Yo decía Decía anteriormente En el segmento anterior De que el problema No es quién vote O cuánto vote En una convención Es como tú relance Esa candidatura Después de ese proceso Porque insisto En el 95 Cuando Leonel Fernández Fue escogido Candidato De una terna Que encabezaba Euclid Gutiérrez Félix Norie Botello Que en paz descanse Y Leonel Fernández Y Leonel Fernández Sacó un 95% Pero Donde votaron 850 organismos 850 organismos Que si tú Multiplicas con 5 Porque los votos Eran orgánicos Era un solo voto O sea 800 y pico Eran 800 y pico De votos Estamos hablando De un universo De 5000 y pico De gente Si tú le sumas 10.000 circulistas Estamos hablando De 15.000 personas No era representativo No Tú podías decir Que ahora Votaron 100 150 Incidencia en ese partido Como lo tuvo Milagro Hugo Tolentino Dic y todos Esos dirigentes Chu Que fue hasta Presidente del Senado Y de los otros Ni se diga En cuanto En cuanto A que pasó En el 95 Ramón Se da una situación Aquí lo único Que a lo inverso En el 95 Como Hipólito Como Peña Gómez Veía Que iba A vasallar Que iba solo Y solamente Definió Enfrentar Al partido Reformista Minimizó A Leonel Sin embargo Decía que Leonel Era un tipo Muy decente Que le gustaba Su discurso Porque él veía Botella Y Euclid Muy cerca De reformismo Y comenzaron A oparlo En este caso Déjame decirte Sectores Sectores Del PRM Le Le dieron Su manita A Danilo Medina Porque decíamos Por ejemplo Si Hipólito Mejía Dice Si Danilo Es el candidato Yo me voy a sembrar Yuca para Gurabo ¿Qué estaba diciendo? No se estaba refiriendo Únicamente a él Sino que Si ese es el candidato Si ese es el candidato No había para nadie Como se dice popularmente Ahora Ante una situación Como esta Que hay que primero Pasar por una reforma Constitucional También eso que decía Hipólito También tiene su doble filo Claro Claro Porque ahora mismo Ahora mismo Independientemente Que Leonel Y Danilo Se pongan de acuerdo Que yo sé Que van a terminar Pero yo no estoy de acuerdo Hay que buscar Los votos faltantes Hay que buscar Los votos faltantes Y por eso Es que aparece El embajador Norteamericano Que no había dicho Que no había dicho nada En todos estos días Y tuviera otras declaraciones A partir de ahora Cuestionando Cuestionando De que los Estados Unidos Se oponen Opuesto a cambios Constitucionales En América Latina O sea Fíjate El día de hoy De regreso con los minutos finales Desde el punto Inició El pasado fin de semana 7.300.000 pesos Por día De funcionamiento De la feria del libro 7.300.000 pesos Con lo cual Se puede construir Cualquier escuela rural Cualquier pequeño hospital O policlínica rural Solo con un día De inversión En la feria del libro ¿Por qué? Porque En realidad El montaje Conlleva Gran desgasto Al margen De la inversión Que se realiza Cada una De las entidades Que participan En este evento En este evento Que ha perdido mucho Lo cultural Que ha perdido mucho De la motivación A la lectura Del libro Siempre Año Tras año Se critica Que la feria del libro Se vende más comida Que el libro Se vende más bebidas gaseosas Que el libro Una institución pública Creo que era La lotería nacional En una ocasión Daba bonos Para comprar libros Para comprar libros ¿Qué hacían los vendedores De alimentos Y bebidas gaseosas? Negociaban Esos bonos Lo cambiaban Por alimentos Y bebidas gaseosas Y luego Lo negociaban Con los libreros Es decir Que ni así Surtía efecto La motivación A la compra Del libro A la lectura Pienso Pienso que Se debe revisar Las realizaciones La realización Cada año De la feria del libro Se debe estudiar Se debe sopesar ¿Qué hacer con esto? ¿Por qué? Porque hace tiempo Que este evento Ha perdido La esencia misma La esencia misma Que la motivación A la lectura A la lectura No sé Si Reglamentar De que Las instituciones Gubernamentales Que participen En este evento No vayan a competir De cuál tiene más dinero Que invertir Cuál tiene más dinero Para votarlo En 10 días Y que vayan a parar A la duquesa Ahí vi Estuve el fin de semana Por ejemplo Hacer mención De un stand El stand De la policía nacional Un edificio De dos plantas Digo yo Lo van a dejar Por siempre Traladaron el palacio De la policía Para acá Parece que Traladaron el palacio De la policía Para ese lugar Vi el stand Del tribunal Constitucional También Y son de los más Modestos Son de los más Modestos Hay otros Otros stands Otros lugares Que conllevan Una inversión Muy grande Material No reusable Porque el chirró Cuando usted Lo instala Y lo desmonta Tiene que ir directamente A duquesa Es diferente El material plástico Que usa La misma feria del libro En la caseta El comité organizador De la feria del libro En la caseta Que alquila A los verdaderos libreros Que son plásticos Que tú lo envuelves Bajo estructura metálica Y en un año Vuelve y lo usa Bueno Mira Tal como tú dices Yo creo Yo creo Sobre todo Sobre todo El aspecto Oye No es que nos oponemos A la feria del libro De la educación Sobre todo Que nos oponemos Creo que hay que estimular La lectura El laureado Premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa Se refería De que Temía La desaparición Del libro O sea Él temía eso Porque él dice Que cada vez más La gente Se adentra En el mundo Tecnológico Del internet Y se va apartando De abrir un libro Y eso tiene Mucha Mucha de veracidad Igual que los periódicos Yo por ejemplo Tengo una particularidad Que a mí me gusta Leer periódicos físicos Pero a otros Le gusta Irlo a leer En su computadora Que se yo Ni le ponen la mano Entonces yo creo Que hay que estimular El libro siempre va a ser Una reserva De enseñanza De conocimiento Que hay que Levantarlo Es sobre los están Uno de los que ha estado Haciendo un trabajo Es el de hotel Porque ha estado Haciendo una serie De talleres Ramón Se ha aprovechado Para dar talleres Para dar cursos Para dar orientaciones Sobre Este esfuerzo Que está haciendo El instituto dominicano Las telecomunicaciones Con su presidente A la cabeza Licenciado Gedeón Santo De que Es que en América Latina Esto ya salió Un trabajo Un estudio Dice que el 50% De la población No tiene acceso Al internet Entonces Instituciones como esta Es la que tienen que Profundizar Profundizar Mecanismos De ir ensanchando De ir estrechando Esa brecha En el caso De la República Dominicana Que yo creo Que el hotel Aunque Ha hecho un trabajo Con estos centros Tecnológicos En diferentes puntos De la capital Y del país Debe ir Debe ir A todos los rincones Del país Porque Aquellos niños Podríamos decir Los hijos de Machepa Aquellos que todavía No pueden Con lo que ganan Sus padres Comprarle una lactose Mucho menos una tabla Que todavía están Inalcanzables para ellos Pues si el Estado A través del hotel Le lleva un centro De estos Por lo menos No pueden Ramón Aprender A manejar Una lactose Una computadora Pero pueden aprender También a hacer Sus clases Porque ya también Esa es otra cosa Ya hay profesores Que no quieren Que le lleven Trabajo en físico También Que son de las cosas Que hay que revisar O sea Tú no puedes ir Estimular la lectura De los estudiantes Cuando el profesor Dice Espérense Tráigamelo Mándemelo por correo No me trae nada Por escrito Yo creo que son cosas Que hay que tomar en cuenta No es que nos oponemos Al desarrollo tecnológico Pero si un profesor Dice a ti Ramón Mire Esa tarea Es mía Por correo Yo no tengo tiempo En punto de la tarde No enviaremos por correo Estaremos aquí Presentes En Al punto De nuestra entrega De Al punto José Monegro Gavilán Y un servidor Ramón García En breve Los directos Y apreciados amigos Del poder de la tarde Que ya Elías Está con nosotros Estarán con ustedes No se lo pierdan Bien Que ya Elías Elías Ocaso Gracias por ver el video